Gracias por seguir con nosotros, entidades financieras implementarán el uso de un sistema inteligente neutralizador de billetes para identificar e inhabilitar dólares que fueron sustraídos. Para poder ampliar este tema y conocer las cifras del cierre económico del último trimestre del 2021, nos acompaña el economista Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días Liz, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la ciudadanía que nos sintoniza a través de los desayunos de 24 horas. Gracias. Permítame en primer lugar poder expresarle mi más sentido pésame a las familiares de dos queridos y valiosos compañeros del Banco Central del Ecuador, Iván Villalba y Diego Apunte, quienes fallecieron recientemente, mis más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. Bueno, una vez expresado eso, quería empezar esta entrevista con un anuncio que hizo el Banco Central en los últimos días, ¿no? Y que era una alerta dirigida a la ciudadanía que no vayan a aceptar billetes entintados, es decir, manchados con X color de tinta, porque se trataría de billetes que fueron, por ejemplo, sustraídos de un cajero automático o de un transporte de valores, que están inmersos en algún accionar delincuencial y que por ende pues no van a ser aceptados. Pero ahí la pregunta es, ¿qué tan frecuente es ese tipo de delito que los lleva a generar esta alerta? Efectivamente, Liz, el Banco Central del Ecuador aprobó una resolución que les permite a las entidades financieras poder implementar un sistema inteligente de neutralizador de billetes, el cual se puede implementar en cajeros automáticos y también en bolsos que transportan valores o especies monetarias. Las entidades financieras interesadas en poder implementar este mecanismo deben instalarlo en sus cajeros automáticos como también en los bolsos que se transportan especies monetarias. Este dispositivo inteligente, al momento de detectar un robo, expulsa una tinta que mancha de manera permanente los billetes, provocando que pierdan su valor este dinero, estos billetes, y no puedan ser utilizados como medios de pago en nuestro país. Es importante mencionarle a la ciudadanía que no debe aceptar estos billetes entintados o manchados porque no podrán canjearlos en entidades financieras ni tampoco en el Banco Central. Exclusivamente las entidades financieras que reporten algún tipo de robo en sus cajeros o en sus bolsas en donde transportan valores podrán acercarse al Banco Central para canjear estos billetes entintados y a su vez el Banco Central podrá llevarlos hasta la Reserva Federal de los Estados Unidos para poder hacer el canje y la renovación de billetes. Bueno, y ahí me surgen dos inquietudes en base a lo que usted nos ha comentado. Lo primero tiene que ver con esta resolución del Banco Central que da paso a este uso del sistema inteligente neutralizador de billetes. ¿Eso quiere decir que es obligatorio entonces para las entidades financieras, bancarias, quienes transportan valores, colocar, implementarlo y eso ocurriría a partir de cuándo? Las entidades financieras interesadas en poder implementar esta metodología pueden hacerlo a partir del mes de enero. Durante estos primeros días del año se tuvieron varias reuniones con entidades financieras, las cuales demostraron su interés de poder implementar estos dispositivos inteligentes. Existe un gran interés por parte tanto de cooperativas, mutualistas y bancos debido al beneficio que esto genera tanto para la entidad financiera como para los depositantes y los recursos que se mantienen en estas entidades. Es importante mencionar que en el 2021 se reportaron robos o intentos de robos por cerca de 27 casos. Entonces el objetivo de este sistema es poder disuadir la delincuencia y evitar este tipo de robos en entidades financieras. En todo caso llega a ser opcional y claro, se está socializando este anuncio de qué pasa, qué va a ocurrir a quien tenga este billete entintado, que no va a poder utilizarlo, queda inhabilitado y habrá que llevarlo hasta el Banco Central para que ustedes hagan el respectivo canje. Pero en ese caso habrá quienes, por más de que ya se esté comentando, no conozcan esta información y vayan a tener después en un determinado momento en su poder billetes con estas manchas y piensan que los van a poder usar. ¿Qué va a pasar ahí o qué debe hacer esa persona que llega a tener en sus manos un billete manchado con tinta? Que le causará sorpresa, pero a lo mejor se preguntará y ahora alguien lo tiene que haber manchado y no entiende qué hay detrás. Precisamente por eso el Banco Central está llevando a cabo una campaña de comunicación para explicar los billetes, cómo lucen los billetes una vez que quedan entintados, principalmente por tintas de color violeta, verde, negro, azul o rojo. Claramente se pueden identificar, estamos realizando esta campaña a través de medios digitales, también a través de los canales de televisión y radio, para evitar que existan perjudicados a través de estos billetes entintados, que no podrán ser canjeados en entidades financieras ni tampoco en el Banco Central, deberían ser llevados a la Policía Nacional, pero es importante comunicarle a la ciudadanía que exclusivamente el Banco Central va a recibir billetes entintados de parte de entidades financieras que reportaron robos en sus cajeros automáticos o en sus bolsos en donde transportan especies monetarias. Ahora, esto de aquí descarta esa posibilidad de que un cajero automático emita o le entregue al usuario un billete de este tipo, porque bueno, no es, por ejemplo, yo sé que aquí van a estar manchados con tinta, pero sí suele pasar en algún momento que ese cajero sí te emite un billete que no está en el mejor de los estados, entonces de repente, como no es opcional que se acojan a ese sistema, no todos lo van a tener, pero aquellos que lo tengan, podría haber también esa fuga, por decirlo de alguna manera, o se descarta completamente con mis... Este dispositivo, se descarta ese escenario porque este dispositivo se activa exclusivamente al presentarse un intento de robo al cajero o a los bolsos en donde se transportan valores, los cajeros podrán dar dinero que tal vez no están en muy buenas condiciones y esos billetes que sean entregados por los cajeros o por entidades financieras, los ciudadanos sí podrán llevarlos al Banco Central y canjearlos, para eso también se está llevando a cabo una estrategia de comunicación en la cual se le explica al ciudadano cuáles son los billetes que sí pueden canjearse dentro del Banco Central, principalmente aquellos que han sido, ya están inútiles o están muy utilizados, producto de la humedad en nuestro país, y también aquellos que tengan, estén rotos y que tengan un pequeño uso de cinta aislante transparente. En esos casos, el Banco Central sí podrá canjear esos billetes. En el caso de los billetes entintados, únicamente serán aceptados por entidades financieras, cooperativas, mutualistas y bancos. Ahora, me gustaría pasar a otro tema, revisar las cifras del último trimestre del 2021, ¿no? El Ecuador registró un crecimiento interanual del 5,6% en ese último trimestre del año pasado, lo que es una cifra superior a la misma época del 2020. También el valor que alcanzó el Producto Interno Bruto es mayor, y eso hace que la proyección también del crecimiento de la economía haya superado quizás ese porcentaje que había establecido el Banco Central del 3,5%. Siendo así, ¿en cuánto cerraría entonces ya ese crecimiento económico? De acuerdo, Liz, según las recientes estadísticas publicadas por el Banco Central del Ecuador, la economía ecuatoriana creció en 5,6% en el tercer trimestre del 2021. Este crecimiento se debió principalmente a la recuperación del consumo de los hogares, que regresó a niveles del 2019, prepandemia. También al aumento del gasto público, especialmente en salud y educación, debido a la pandemia, y también es importante destacar ya la recuperación que se comienza a dar en la inversión, especialmente inversión privada en nuestro país. Dentro del componente del consumo de los hogares, es una noticia muy alentadora porque este componente representa un poco más del 60% del Producto Interno Bruto y ya ha regresado a niveles del 2019, debido a la recuperación que ya se comienza a observar en el empleo adecuado, también a la contribución que han realizado tanto el cooperativismo y el sector bancario al impulsar el crédito en nuestro país. Y también tenemos una gran llegada de remesas desde nuestros migrantes que aportan de manera generosa a sus familias. Esos factores, más el plan de vacunación, que ya se pudo observar con claridad a partir del tercer trimestre del 2021, en donde ya tiene un efecto muy positivo en industrias como el comercio, que crecen alrededor del 14%, y también la industria de alojamiento y servicios de comida, que reportó un crecimiento de 38%. Esto son buenas noticias porque fueron dos industrias que habían sido fuertemente afectadas por la pandemia y ahora están reactivándose y generando empleo para nuestro país. El PIB alcanzado en el tercer trimestre del 2021 nos permitiría alcanzar una cifra cercana o superior al 4% de manera global en el 2021, lo cual es muy positivo porque, como usted mencionaba, la última cifra, la última previsión que había realizado el Banco Central del Ecuador era de 3,55% y la inicial era de 2,8%. Por lo tanto, comenzamos este 2022 con un buen ritmo económico en donde el factor fundamental para lograr un mayor crecimiento y generar las plazas de empleo que necesita nuestro país es la inversión. La inversión, especialmente en el sector de la construcción, que representa un poco más del 60% de este componente de inversión que es un gran dinamizador de la economía ecuatoriana y que permite generar empleo en nuestro país. Y en realidad ese crecimiento se comienza a palpar o a sentir ya más bien desde el segundo trimestre del año, cuando hay un mayor consumo de hogares, un mayor poder adquisitivo también. Usted ya ha definido aquí en qué sectores se ve mayormente reflejado eso también, pero basándonos en eso y en cómo lució el último trimestre del 2021, las cifras que reflejó, se pudiera decir que hay una senda sostenida de recuperación económica entonces y que eso se verá reflejado en este 2022 con mayor fuerza. Sí, yo creo que iniciamos con optimismo este 2022. El plan de vacunación tiene un efecto muy positivo no solo en el consumo de los hogares, sino también en la confianza de los inversionistas, tanto nacionales y extranjeros. Y como mencionaba, este componente va a ser muy importante para la reactivación. La proyección preliminar que ha realizado el Banco Central del Ecuador no consideraba todavía el incremento del salario básico unificado, que va a tener un efecto en el consumo de los hogares. Y también hay que considerar otros aspectos que se van a ir desarrollando en el transcurso de este año, como el acuerdo con México, también un posible acuerdo ya, un ingreso a la Alianza del Pacífico, que también serían muy buenas noticias para poder atraer inversión extranjera y nacional en nuestro país. aspectos que sumarían. Quiero agradecerle a Economista Valle que nos haya acompañado hasta mañana en los desayunos de 24 horas. Que tengan un buen día.